y muy buenas chavales que tal como estáis y esta vez os traigo lexicon en su versión 3.0 es un mod menú bastante bueno y que lleva muchísimo tiempo ya en gta 5 online en ps3 vale para poder usar estos mod menús necesitas una ps3 pirata pero bueno siempre si no tienes ps3 pirata lo puedes ver y puedes disfrutar todas estas nuevas opciones que trae este mod menú que bueno ya lleva bastante tiempo he subido un montón de vídeos de este menú y bueno porque lo he vuelto a subir en su nueva versión porque es una actualización que llevamos esperando unos 4 meses vale se lanzó sobre noviembre que estaban trabajando en una nueva versión para lexicon y estaba en su versión 2.8 y la versión 2.9 ni siquiera salió y vale ya se da la versión 3.0 que la verdad es que es muy muy chetada ahora os voy a enseñar todo lo nuevo que trae y la verdad es que cambia muchísimo la forma de ver un mod menú y ahora os lo voy a explicar que significa eso vale y bueno pues finalmente ha salido en febrero vale después de tanto tiempo se que han trabajado muchísimo en esta nueva versión y bueno ya he subido un montón de vídeos de este menú pero es que de verdad que merece muchísimo la pena que vuelva a subirlo en esta nueva versión vale y bueno os voy a enseñar todo lo nuevo que trae vale han cambiado completamente lo que es el tema de su página web el tema de la vinculación de la página web con el mod menú vale o sea podemos hacer mil cosas vale os voy a poner un ejemplo ahora mismo os dejaré por aquí las imágenes de cómo funciona la página web tú creas un perfil y puedes modificar absolutamente todo lo del mod menú vale puedes modificar incluso el tamaño del nuevo menú las opciones que hay por cada página por ejemplo le das a network option y le das a esperar un momento que era en world option time option y por ejemplo tú le das a free y pones el tiempo o sea la hora del juego en el que quieres que se congele o un montón de modificaciones el tiempo que quieres que se acelere o sea si quieres que se acelere cada dos horas cada tres horas así súper rápido o mil cosas que se pueden modificar y todo completamente de la web vale pero eso no queda ahí porque tú creas tu perfil con tus modificaciones en el mod menú y lo puedes por así decirlo postear y si ves que alguna alguien que ha creado una modificación te gusta te lo puedes aplicar vale y cuando tú enciendas la pre y la próxima vez pues funcionará vale o sea muy muy cheto vale os voy a poner aquí el de día porque no me gusta pues que se vea ahí de noche no los vídeos pero básicamente eso o sea es súper cheto o sea los perfiles del mod menú que tú modifiques del lexicon que tú modifiques es decir lo puedes cargar de alguien que te guste y demás o sea muy muy cheto aparte han metido un montón de cosas nuevas han modificado el código han hecho que el mod menú vaya mucho más rápido que las opciones pues sean todo mucho más rápido mucho más estable y la verdad es que funciona bastante guay no vamos a ir a network option vale este mod menú trae opciones únicas nuevas vale y vais a flipar muchísimo cosas que nunca hemos visto y ya os digo que vais a flipar pero muchísimo por ejemplo session option son todas las opciones que puedes hacerle a todos los jugadores de la sesión vale cambias como por así decirlo las opciones de la lobby vale por ejemplo que haces que expulsas a todos de la partida si eres host añades a todos nivel vale o sea le das a todos que le siga la policía vale pero que quieres que esto solo le siga la policía por ejemplo se pondrá en las 5 estrellas pero si les matan pues ya no tienen las 5 estrellas pero tú puedes ponerlo que siempre tengan policía vale entonces esto que pasa que la lobby se peta porque la policía se vuelve loca al seguir a todos los jugadores que puedes hacer que los que estén andando perdón hablando les siga la policía es decir si hablan con el micro le va a seguir la policía si se están moviendo les sigue la policía si están armados si sacan un arma les sigue la policía puedes eliminar a todos a todos los que están hablando o sea es decir cuando alguien abre al momento le explota cuando alguien se mueva que explote cuando alguien por ejemplo saque un arma explota luego también puedes explotar a jugadores random de la partida turera si a lo mejor explota a uno que está arriba en el monte chilead y al que está en yo que sé en la tienda de ropa pues no le explota ya os digo esas opciones pues a mi como sabéis no me gustan y bueno pues aquí podemos hacer pues opciones troll vale los santos pues poner un molino en lo que es la casa más cara pues también poner otro molino y bueno pues no pueden entrar a dejar un coche porque hay un molino en el garaje y no les deja luego pues poner dinero faque a todos los jugadores es la puta risa de esto vale piensan que le están dando dinero pero en verdad no y luego pues quitar todas las armas a todos los jugadores que se mueven y un montonazo de cosas más vale incluso el tema del faque vehículo de insurances de text vale es decir esto creo que es que le sale que su vehículo pues lo han perdido o algo por el estilo no me acuerdo muy bien lo que es el tema del seguro del vehículo pues le sale un mensajito en el móvil vale luego el tema de a vuestros amigos que tengáis agregados pues ya estarían en friend option vale friendly option luego pues también el tema de dar dinero a todos los jugadores el tema de sacar vehículos y esas cosas bueno pues que es lo típico no luego también enviar mensajes y algo muy novedoso es invitar a todos a tu apartamento le das a un botón y a todos los invitas a tu apartamento el tema del chat bypass que exactamente no sé que es vale o sea no sé que función hace esto desde el chat luego también el tema de enviar spam a todos durante todo el rato que les haga un mensajito de que les estás invitando a tu apartamento vale o sea les empiezan a salir mensajitos todo el rato pero que es lo más gracioso o sea no sé por qué está aquí dos veces repetido supongo que sea un error pero que es lo más gracioso que tú puedes hacer que un jugador te envíe una invitación a su apartamento y tú te puedes meter en su apartamento es decir haces que su jugador te envíe una petición de entrar en su apartamento y tú entras en su apartamento sin que él lo haya enviado vale es muy muy cheto luego el tema de enviar que sales de la sesión vale también le das y a ellos les va a salir como caso abandonar la sesión pero en verdad no luego el tema de la protección vale ha cambiado muchísimo y vemos aquí pues protección contra los vehículos quitar pues por ejemplo el UFO y los WID 1000 vale pues los dos los puedes activar limpiar el área el tema del del rank vale esto no sé qué significa ah vale para que salga le salga como que tú tienes un nivel pero en verdad no lo tienes luego también esto con el dinero vale ah vale 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 o sea con esto ocultas el dinero que tienes a los modders vale lol muy cheto esto es la primera vez que lo veo luego pues también añades iconos para los jugadores eh del radar apagado o algo es por el estilo no sé qué significa esto exactamente pero creo que es que exactamente tú le das y no vas a salir en el radar vale o que le das y no te salen los jugadores no no que le das y no sales en el radar y luego pues el modmenu identification que también le han puesto nuevo y es para que detectes otros menús que tiene eh los demás jugadores vale por ejemplo tú le das a un jugador y te sale si está usando Serendipity si está utilizando pues esos menús vale o sea que eso está bastante bien luego pues congelar eh protección contra vehículos y un montón de cosas más y aquí pues tenemos un montón pues de protecciones no para que no te expulsen de la sesión vale los botes kicking así que está está guay luego pues el tema del nivel y todas esas cosas pues para que no te toquen los huevos básicamente yo recomiendo que activéis todo y que le den por saco y fuera luego pues aquí pues opciones que podemos darle a jugadores me gusta muchísimo que hayan marcadas opciones que no podemos hacer vale que eso está muy bien luego también pues nos sale ahí el dinero que tienen los jugadores todo vale luego pues nos podemos teletransportar al jugador a ver si me está teletransportando le podemos hacer opciones abusivas que es pues darle nivel matarlo eh tiene diferentes explosiones y bueno pues quemarlo y un montón de cosas más vale como veis ahí pues le está saliendo como fuego y le salimos fuego y lo podemos también pues parar no el fuego y bueno pues eso está bastante guay luego diferentes cosas de trolling y quitarle armas y lo típico vale o sea luego pues también sacarle vehículos todo el rato eh y un montón de cosas más darle dinero es ponerle vehículos el tema del texto también pues yo que sé enviarle textos con diferentes cosillas y demás ah por cierto otra de las cosas que se puede hacer es cambiar el texto y el tamaño del mod menú en su página web muy muy chetado vale luego pues el tema de esto de que te invite eh a o sea no ves invite sense tal y luego pues también puedes hacer eso que te invite al jugador como ves escudo 5 pues me está invitando a su apartamento y yo pues me podría meter en su apartamento y yo que sé pues estar en su apartamento no imaginaos que entras en tu apartamento y de repente ves a alguien no pues sería como que coño haces aquí en mi apartamento me ha gastado 500.000 pavos para que te cueles ahora no no en serio es la risa esto y se pueden hacer unos troll bastante chulos no y luego pues aquí pues ves la gente que habla el tema de pues toda la información de todos los jugadores y bueno pues eso está bastante guay luego el tema de player vale pues puedes hacer un montonazo de cosas algo que le falta es el tema del recovery no puedes subirte nivel ni cosas por el estilo bueno si subirte nivel si justo eso pero darte dinero y cosas así pues no no funciona algo que funciona guay y que lo agradezco de verdad es el tema de omitir el tutorial que la verdad es que se agradece muchísimo y algo que está muy bien también es lo de network safe que es que tú haces cambios y le das a network safe y te guarda todos los cambios al momento vale es decir como que hace como que rockstar automáticamente te envíe un auto guardado vale de tu cuenta así que pues eso está bastante bien sobre todo para achetar cuentas luego el tema de salir fuera del radar y cosas así pues lo típico que ya hemos visto un montón de veces vale y eso pues ya está un poquillo visto luego pues aquí que podemos hacer el tema de los vehículos para unir vehículos y modificar pues todo el tema de los vehículos y algo que me gusta muchísimo y que está muy bien es el tema de donde está por aquí que lo vea bueno esto de good mode máximas mejoras y todo eso pues funciona incluso también puedes hacer que cuando le des a máximas a max upgrades en la web puedes hacer que se te ponga el color que tú quieras bueno esto ya lo traías en DPT pero bueno está guay y mola muchísimo luego también te sale el tema de los FPS y demás pero ya os digo es que todo eso se puede modificar vale y algo que me gusta muchísimo es no sé dónde está ahora mismo sinceramente estoy un poco perdido pero sé que todos los vehículos que has spawneado los puedes teletransportar hacia ti por ejemplo esto vale o sea si ya ahora mismo teletransportara todos los es decir si spawnear un montonazo de vehículos por todo el mapa pues podría hacer un teleportar to me y todos los vehículos vendrían hacia mi que quiero que donde spawnear el vehículo pues se vayan al origen vale y luego pues también bloquear la posición de los vehículos explotarlos que sean invisibles y un montonazo de cosas más que esos muy pocos momenus lo traen ya os digo es un momenu bastante completo la única cosa es que es de pago cuesta creo que en torno a unos 10 euros vale estado oferta estos días y bueno pues el tema de las armas le faltan algunas cosillas aquí las armas moraría que pues hubiera alguna cosilla más única porque está lo típico y lo dicho tampoco hay muchas cosas más el tema de los objetos el tema de los npc y el tema del word que ya os he dicho que está todo pues vinculado con la página web para poderlo modificar ya os digo está muy chulo incluso pues podemos quitar aquí los fps al lado de mi mapa para que no molesten y eso pues está súper súper bien y me gusta muchísimo y quiero que dejéis por los comentarios que que os parece si pensáis que ahora mismo es el mejor mod menú en el tema de innovación y sobre todo pues tecnología que estás vinculado con la página web para ir todo el menú y puedes hacer tus modificaciones y bueno eso espero que reventéis el botón de like y nos vemos en los siguientes vídeos adiós Camino Motz bienvenidos al canal este es un lugar donde todo se puede hackear podrás tener un taxi volador de goles rosa poseer armas hackeadas muy poderosas entradate prisa no existe la arrogancia cada vídeo está hecho con mucha constancia aquí los ovnis se apuntó